Aumenta la tensión en la península coreana. Corea del Sur disparó dos bombas de precisión en respuesta al lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte que sobrevoló territorio japonés. Estados Unidos y Japón también condenaron enérgicamente el hecho. Las Naciones Unidas podrían emitir una resolución también. En el norte de Japón sonaban las sirenas porque acababa de sobrevolar un misil de alcance intermedio proveniente de Corea del Norte. Tras recorrer 4.500 kilómetros a unos 970 metros de altura el misil cayó en aguas del Océano Pacífico. Claro, este acto de hacer un ensayo sobre el territorio de otro país sin aviso está prohibido en el derecho internacional y podría implicar una gran provocación. Por lo que se trata de uno de los momentos más tensos en la región en los últimos años. Y esto sucede luego de que hace unos días se realizaran ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. El misil balístico de alcance intermedio conocido con la sigla IRBM que se lanzó ayer no se probaba desde hacía como 8 meses aunque recientemente Corea del Norte venía haciendo muchos ensayos. En los últimos días disparó como 7 misiles de corto alcance. Los ministros de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han condenado enérgicamente el último lanzamiento coincidiendo en que es una violación clara de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y plantearon que sería una amenaza seria a la paz y estabilidad de la península coreana y la comunidad internacional y que estarían gestionando una nueva resolución de la ONU contra Pyongyang. Por otra parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon So-kyol, advirtió que habrá una respuesta resuelta y destacó que las provocaciones nucleares y de misiles de Corea del Norte solo van a fortalecer la cooperación en seguridad dentro y fuera de la región, incluida entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Bueno, la respuesta no se hizo esperar. Hoy, un caza surcoreano ha lanzado dos bombas de precisión de sigla J-D-A-M desde un campo de tiro en una isla del Mar Amarillo, informó el ejército surcoreano. El Estado Mayor Conjunto contó que en este ejercicio participaron cuatro cazas surcoreanos y cuatro estadounidenses y que ha sido para demostrar su voluntad para responder firmemente a cualquier amenaza norcoreana, así como sus capacidades para llevar a cabo un ataque de precisión basado en la alianza de sus fuerzas militares. Se están realizando múltiples reuniones entre máximas autoridades. Por ejemplo, los jefes de defensa de Seúl y Washington mantuvieron conversaciones telefónicas. El ministro estadounidense reiteró el compromiso de seguridad férreo de Washington de proporcionar disuasión extendida para defender a su aliado asiático mediante el empleo de una gama completa de capacidades militares estadounidenses. Y algo que había despertado alertas también en Corea es que la línea de enlace intercoreana, que son llamadas telefónicas directas entre mandos militares entre las dos Coreas, se había interrumpido en el día de ayer. Ellos suelen mantener comunicaciones diarias, a veces dos veces al día. Bien, después del lanzamiento del misil, Corea del Norte no había respondido como habitualmente lo hacía, por lo que despertó el alarma, pero unas horas después atendió, lo cual por ese lado puso un poco de calma. Dicen que podría haber sido un problema técnico. Lo cierto es que los lanzamientos han elevado aún más las tensiones, mientras que se espera que Corea del Norte realice lo que supondría su séptima prueba nuclear en las próximas semanas. Sobre esto, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha prometido esfuerzos para que Corea del Norte no tenga otra opción que renunciar a sus armas nucleares. Reafirmó su compromiso de disuadir al gobierno norcoreano en su desarrollo nuclear a través del diálogo y la diplomacia. Bueno, como siempre te voy a mantener al tanto. Mientras tanto, muchas gracias por estar aquí, por seguir Gini Channel. Te invito a mis otras redes sociales donde obviamente voy a estar actualizando esta como otras noticias. Cuídate, porque eres muy valioso y valiosa. Te quiero. Nos vemos en la próxima. ¡Tashimandayo! ¡Gracias!